Bueno, arrancamos esta mañana, ahí estamos, de 27 de septiembre, con Abel Pinto un poquito, Abel Pinto, está todo bien con Abel Pinto, pero una cosita, pum para arriba, vamos a eliminarle. ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Y hay que poner al chaqueño, más arriba, para esta hora de la mañana, 8.14, 14 grados seis décimas la temperatura, un día primaveral, la verdad es que, bueno, ya está. Viste que refrescó al final, ¿eh? Títulos del diario Actualidad, no me hagan perder, que si no... Títulos del diario Actualidad, te contaba, ¿de dónde? De General Villegas. Punto Digital entregó más de mil certificados, el intendente Campana, Eduardo Campana, encabezó el acto de entrega de certificados a los alumnos que realizaron distintos talleres en Punto Digital. Además, se le entregó una distinción al doctor Constante Tito Vilota, por motivar al aula de robótica a la impresión de un corazón 3D. Un día regresó a casa, allí vamos a ver a qué se refiere esta nota. La periodista, locutora nacional y gerente de contenidos del Canal América... ¡Ah, mirá, claro! Sí, 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 no me acuerdo cómo se llama, ¿Liliana? No, no está. Qué lástima. Bueno, no me acuerdo, ¿cómo se puede llamar esta mujer? No me puede ser que me olvide. Liliana Parodi, ahí está, me salió el nombre. Mirá, no sabía que era villeguense, no me acordaba en realidad que era villeguense, ella contó alguna vez alguna historia de su pueblo. Bueno, volvió a Villegas, dictó una charla sobre sueños, superación y proyectos denominada Diseña tu propia aventura. La misma estuvo destinada a alumnos de escuelas secundarias a quienes les narró su experiencia de vida y profesional. También tuvo tiempo para un recuerdo y emociones como el reencuentro con su maestra, Marta Margalejo, y una compañera, Ana Méndez, de la primaria. Bueno, allí está la foto y está Liliana, que ha sido muy bien recibida. Emiliano Gali competirá en el campeonato argentino de Duatlón. Inauguran un nuevo tramo de la autopista en la Ruta 7. Se trata del trayecto entre Junín y O'Higgins. Y desde Jevi hasta San Andrés de Geli, la inauguración está envuelta en polémica, ya que la Federación Patronal de Vialidad Nacional y la UOCRA, seccional Junín, advirtieron que las obras no están terminadas y que hay riesgos. Bueno, volvemos a Emiliano Gali, allí competirá, como te contaba, en el campeonato argentino de Duatlón. El villeguense clasificó gracias a su gran desempeño en la competencia que se llevó a cabo en Federal. En entrar un besito grande a Roxy de Federal, una querida televidente y amiga, donde Gali logró el primer puesto en su categoría y el segundo en el general. La gira del Sí se puede llega a Junín. El presidente Macri va a estar este lunes en el marco de la campaña electoral. Desde General Villegas asistirá a una delegación que incluirá funcionarios municipales, militantes e integrantes de la Unión Cívica Radical Local. que todavía, bueno, siguen allí apoyando al presidente Macri. Estos son los títulos del diario Villeguense Actualidad, el diario que tenemos por costumbre hacer aquí en País en Vivo.